Este, sensacional, reportaje. Este pueblo se llama Oropesa, y aquí la noche es el día y los olores hacen de guía bajo la luna. Además, su existencia depende de tres cosas. De que una virgen española los bendiga, de que el Apu, Pachatusán, no se seque, y de que no haya un muerto en agenda. Son las tres de la mañana, y como en cualquier pueblo, las calles están vacías. Solo que aquí, todo el mundo está trabajando. Aquí casi nadie duerme hasta ahora. Además, en el ambiente hay un olor particular. Huele a leña, huele a azúcar, huele a... Vamos a ver, ¿qué están haciendo? Hola. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Javier, ¿podemos pasar? Pase. Pase, ¿pase? Sí. ¿Pase? 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 Buenos días. Buenos días. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ya, preparando para poder sacar los panes de oropesa. Muy bien. ¿Y esto que es la masa? Sí. ¿Y qué lleva esta masa? A ver. Eh... tiene harina, azúcar, un poco de sal, huevo. Lo que hacen es pan, cuerpo de todos los dioses. Y todo ocurre aquí, a media hora de Fuzco. Primero voy a echar el agua, ya. Y con agua de otros sitios no sale igual el pan de oropesa. No, 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 no. El agua es su primer secreto. Baja directamente del Apu Pachatusán hasta aquí, hasta el Tipón. Y de aquí llega directamente a Oropesa. Se amasa la masa con el agua bendita y se deja fermentar por dos horas. Aquí viene el otro prefacio. Si alguien en el pueblo va a morir en las próximas horas, la masa no fermentará y el pan no saldrá. Estos barreños son de madera. Aquí tiene que fermentar. ¿No? Sí. Porque viene fuera de aluminio, es frío y no le permite fermentar. Ajá, o sea, el pan tiene que estar caliente. Sí, tiene que estar caliente. Hoy no habrá esquelas en Oropesa porque la masa de Angelina se mueve. En Oropesa no hay discotecas, pero en la noche igual es joven. Ya con la masa lista empieza la vertiginosa sinfonía. De manos diestras, ingredientes naturales y risas. Empezamos por la reina, la chuta. La precisión es su razón de ser. Todo tiene su tiempo y su peso exacto. 200 gramos de masa chuta sobre 300 gramos de masa blanca. Luego hacen malabares y, por último, la chutadora da forma al pan y lo decora. Lo hacen parecer fácil, pero no lo es. Desde la colonia han ido perfeccionando su técnica. Y al final, el pan es parte de su ADN. Señorita Luzca, pasa aquí. Ayúdenos. Pero yo no me estira, Rafa. ¿Cómo? Así. Así. Estíralo. Estirar se dice en quechua. Chuta. Chute. 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 Por eso no me viene de pan chuta. Ah, por eso. Por chute es, sí. Es tener. Anda, que esta chuta no la vendemos ni de la calidad. Básame una. ¿Así? Sí. Tranquilas, quietas, esperan las chutas otras dos horas de fermentación. Luego, irán al horno. Está hecho de arcilla este horno. Exactamente. Tiene un radio de dos metros. Eh... ¿Y la madera es siempre eucalipto? Sí. Sí. Siempre. La leña es eucalipto. Oropesa Pueblo tiene 3.000 habitantes. Y el 80% es panadero. La abuela de Sandra era panadera. Sus padres también. Y ella ahora hace a diario 3.000 panes populares a mano. ¿Cuántas horas hacéis todos? Dos horas. Es todo artesanal, porque la masa también la amasáis a mano. A mano. Todo es artesanal. ¿Qué ganancia te queda más o menos en casi 3.000 panes? Eh... Casi 3.000 panes solo queda 50 soles de ganancia en los panes populares. ¿En la chuta queda más? Ah, sí. Del pan viven y con el pan sueñan. ¿Qué significa soñar con pan? Para mí, personalmente, me trae suerte. ¿Trabajo todo el día? ¿Así? ¿O me va bien? Así. Además, todos están bendecidos por una española. Cuenta la leyenda que había un niño que sacaba pan de los hornos y en vez de venderlo, lo regalaba a los pobres. Lo curioso es que a los panaderos siempre les pagaba. Un día, el niño panadero desapareció. Y luego, en una fiesta que es el Corpus Christi, trajeron de Choquepata a la Virgen del Carmen, que es la española. En sus brazos tiene un niño. Entonces, lo han reconocido los panaderos, que es el niño panadero. Entonces, todos, asombrados, gritaron, el niño panadero, el niño panadero. Entonces, se quedaron asombrados, felices, contentos. Y luego, entonces, él es el niño panadero. Es el niño panadero, es patrón también de todos los panaderos. Uno siente que Oropesa es una especie de pueblo panal, hormiguero, donde todo y todos están sincronizados a la perfección. Hasta la forma en la que cargan los panes en los taxis para llevarlos a los puntos de venta tiene su orden. Aquí no se escucha ni un solo claxón, ni una sola lisura. Todo fluye. Panes con agua de Apu, que guardan luto y que están bendecidos. Casi 2.000 kilos de pan al día salen de este pueblo enclavado en el Valle de Oropesa, a media hora de Cusco. En promedio, cada familia hace 100 kilos de pan al día y obtiene una ganancia que va de los 80 a los 100 soles. Díganme, ¿la chuta es gorda o no? 5. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ay! Este año los panes, que no, pero sí engordan, viajarán por avión hasta Mistura. Trataron, en otras ediciones, de hacer el pan en Lima, pero no funcionó. En la capital, el agua es un insulto para su masa. Además, a la española no le gusta viajar y en Lima muere gente todos los días. Así es imposible. Es porque queremos presentar de mejor manera nuestro pan a nivel nacional. Es así que nosotros tenemos, no un secreto, sino que es una esencia que se da por el distrito, por nuestro pueblo, el agua, el clima, que Dios nos ha bendecido con eso. Pero... ¿Y en Lima el pan sale igual, Alfredo? Definitivamente que sí. Para nada, porque hemos probado también tanto en el Cusco, en Arequipa, pero no sale. Todos están de acuerdo en que no pueden hacer un pan de mentira en Lima, y para eso invertirán de su propio dinero para mandar los panes cada día recién hechos por avión. Una parte del billete de los panes lo pondrá el municipio, otra las asociaciones de panaderos y el resto empresas amigas. Tiene un sabor, un secreto tienen las personas. Ah, un secreto tienen. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame. Secreto que preparan con el agua ricos y con los ingredientes especiales. Ajá. A ver, ¿tú qué me decías del secreto? El agua es el secreto, porque el agua es diferente. Lo que comerán recién hechos será panchuta, mollente, trenzado, costra, tauca, guaguas, mamacóncachi, rejilla, doblado, pan de diario... Pero sobre todo, tengan mucho cuidado con el pan, jurca. Yo quiero que usted pague la comida de los danzantes de la fiesta patronal. Entonces yo la jurco y le doy el pan. Sí. Y así yo ya la obligo a que usted el próximo año pague los danzantes. Sí, sí, sí. Así es, así es. Si no, te jurco para 10 cajas de cerveza... Ah, no me jurguen mejor, eh. ¡Casero, ven papá, esta nueva te chuta! El pan viajará en avión al Lima por Mistura, pero normalmente se vende a pie de carretera y en Oropesa. También en el terminal terrestre de Cusco y en el mercado del Ombligo del Mundo. Ellas y sus panes tienen imán, pero quieren ir más allá, exportarlo, traspasar las fronteras, innovar sin perder la esencia. El envasado al vacío nos apoyaría de sobremanera y eso nos estaría garantizando siquiera unos 4 ó 5 meses de mantener el sabor original del pan. Y ahí podríais dar el salto a otras partes. ¿Y cuál es el principal problema para exportar, por ejemplo, pan a Estados Unidos, a Europa, a Centroamérica? ¿Cuál es el principal problema? Registro sanitario, puesto que cada país es un poquito exigente o bastante meticuloso en el tema de... ¿Y las autoridades aquí os ayudan a conseguir ese ISO, ese grado de calidad? Yo, como le dije, vivo 24 años y no hemos recibido todavía tales ayudas, pero confío desde esta gestión, desde el trabajo que vamos a emprender nosotras las autoridades, vamos a lograr eso. Todo aquí es pan. Sus bailes, su carácter... Ellas son las que mandan. Quisieron posar y nadie les puede decir que no. Son tres, ¿todo bien? Tres, dos, uno, ya. Orgullosas de lo que son y de lo que hacen. Mujeres de Oropesa. Mujeres pan. Mujeres ricas, como el pan. ¡SUS! ¡SUS!